mire vamos a ir a ver que dicen que hay ahí tumbulado algo más o menos vamos a ver ay no gracias me libró la vida mire ay no es de chiltotas este huevo de burrión es de pichiche porque es todo largo es que mire pues ya está pensando en comer el huevo no puede ver un huevo tirado porque y hubiera sido culebra y nosotros que con abertura fuimos allá y vamos a carte y allá en el lomo o sea aquí las bichas cargaron ese camión ellas y yo solo yo y una culebra iba ahí en el zacate cuando llegamos allá la quitamos imagina si fuera bueno si cualquiera le iba a decir van a quemar ahí esta es una forma de ahuyentar las hormigas hay de veras y será que las hormigas hacen algo en este mundo solo fregar o que no 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 todos todos los animalitos tienen no porque sé que tienen una función pero pero la función de las hormigas yo la quiero descubrir limpiar la tierra quizás la función de las hormigas es picarlo a uno dejarle una picazón en las patas no es solo para que como donde sienten el calor se van para adentro la casa de ellas no se mueren no se mueren es que el nido de ellas se ve por encima pero la joyos enterrados están si no estaba viendo las hormigas supuestamente hay que hormigas otra vez hay que hormigas otra vez hay que hormigas otra vez es cierto es la pura verdad que hay que hormigas otra vez hay que hormigas otra vez vaya guache manos laboriosas manos que educan a la familia para que no yo no dije nada yo no dije nada sacando la levadura a la papa y tienen levadura las papas si es una cosita blanca que sale si usted la frota le sale una cosa blanca levadura levadura eh ni le salió a nadie segura si es levadura como que levadura chiquitita vaya a buscar en internet ya le van a oír todito le preguntan es inventado google no a siri o a siri o a lector a ver porque será el mundo mire siri es un hombre femenino es mujer y este y luego se inventan a la lector si puede ver las mujeres estamos tomando el mando no lo que pasa es que el quien le invento quiso que fuera una mujer la voz y todo porque llama más la atención porque cautiva más mire que lo que que tiene que ver un rótulo de una botella de guaro con una mujer y una mujer ponen y la trenzuda trenzuda imaginate la trenzuda en una vieja trenzuda si así es porque como llama la atención pues va ey que tiene que ver una bomba deja de fumigar con una mujer si ni siquiera bueno si algunas lo hacen va pero el 90% son los hombres que andan con la bomba en el lomo y vayan a ver allá en las ventas en los agros una mujer en un cachetero está con una bomba en el lomo que es eso ajá es cierto si o no ajá entonces por qué cree que para vender porque la en la jolinera y no hay tan las viejas bailando fíjate ahí está en un cachetero en un carwatch que hay en un carwatch cuando van así bueno mujeres es uno que más se llenan muy bien el que está a la par con hombres ese no tiene ni uno nadie lava la moto vayan a ver mujeres hay 15 haciendo cola esperando que les laven aquí la lavan bien dicen sí ese zorra donde cree que va a lavar la moto es que miren sin mentira alguna es que la mujer a las legales la mujer es la mujer enteramente pongas a creer cuánta es la gran belleza de la mujer gente que en todo está la mujer en todo está hay un chambre ahí está la mujer de todo imagínese no pero también hay hombres que ahí están cuando hay un chambre sí verá amigos ahí están los muchachos bienvenidos es que la mujer embellece embellece el panorama mire aquí pues solo mujeres aquí de este lado es que están embelleciendo aquí la mesa ve y aquí están no el curtido no porque todavía no está hecho ah mira pues es que ya son los pensando en mí para vos tuntún hey dije que va a embellecer el hueso lo tenés traumado ya es que este ya casi vos si este con un poquito de casaca o no un empujoncito este llega ajá llega pero sí aquí vamos a estar con estas bellas y adorables féminas ven aquí ve 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 mire ve ajá pues sí eh achote había bien en las bolsas estaba este espérame en esa bolsa creo que estaba ajá pues sí que pasa es una masculina sí hay masculinas también sí allá está una féminas en el fuego oiga cómo está la cosa allá está ve aquí están unas féminas en el achote en la masa en la silla aquí solo de féminas y esta bichita va a ser feia cuando esté grande ah no digale feia eh dios me ha hecho bella digale jajaja chula sopa sí vay fue el lunes mhm termino aquí no de hecho de 3 eh sale nada de 3 hay que quitarle no mmm si se puede no problem mira que van a poner en aquel juego picha y trajeron orégano no no me lo llevo ya lo faltaba ya no hay y ese es el toque femenino no el toque femenino del orégano y el orégano es varón miren si porque todo tiene su su nombre por lo menos si es hey pero si es flor es hembra va flor y si es flor es varón ah hey pero como todo han derivado porque imagínense que ahora en día ya la mayoría de nombres son similares sí hay una mujer hay un hombre que este arquero de la selección de Brasil que Alison se llama ajá no traje va a ponerlo aquí es raro miren y ya cambiaron los tiempos los tiempos han cambiado porque hoy si se llamaba marilla la mujer el hombre se llama mario juana juan ajá roxano joana yo no no Y yo no No, yo no sé Y Ana No, este, Johanna Aquel se iba a decir Y no dijo Dile así despacito Yo a Yo a saber Y Noel me la siente Pero así es Así es, los tiempos han cambiado El de Marta ¿Quién era? No creo que era Marto Martir Martir, Eva El de Marta es Martir Y el de Luisa Luis Marcelo Andrea Andrés Pero fije que yo En el que no estoy En el que no estoy De acuerdo yo Que se llame En mujer se llama Quiero ver María José Y en hombre se llama José Amarilla Guachi La propia tigresa Ah, no le creo ¿Qué pasó, tía? No Tía ¿Qué pasó? Y en Samuel La mujer es ¿Samuela? Samuel Ajá Imagínese que usted Tendría que buscar Si no, que se llame Célido Celidón Ajá, Celidón Es que así han cambiado Los tiempos Y la Briana Briana No, pero a veces se llaman Así como Maluma Baby Ahora son los nombres Raros Están inventando Messi O Don Amar Messi Vení para acá Messi Daniel Neymar Quedó trauma Cristiano Ronaldo Venga Quedó el trauma Del mundial Eso fue El mundial Que ganó Argentina Argentina Solo nombre Es que Mario Moreno Castilla Esos eran antes Vaya, miren Los pasteles Van a estar listos Dentro de unos Pocos minutos Tal vez 600 700 minutos Por eso Si te hace Cono Por el signo De pregunta Por el signo De mensaje Ey Por mi mensajito Me reconoce Si, porque ahí Estoy dejando Un mensaje Mira, acá Como tenemos Las manchas de sol Si, yo también La tengo Mira Quiero ver Mira, miren Esas, miren Esas 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 Manchas de sol No Aquí también Miren Estas Otras Miren Estas También Manchas de sol Esta 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 Otra También Son manchas de sol Esta Otra Aquí Otra 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 Aquí Y Aquí Tengo Otra Dos Blancas También Son puras Manchas Aquí También Quiere Dijir Que Esta Bicha Dálmata Le van A Al Rato Anda Toda Parchada Ya Igual Que La Delmi La Delmi Ajena También Toda Manchada Estaba Estaba Poniendo Un protector Que La China Y Nelly Fueron Al Dermatólogo Y Les Dijo El De Que Es El Protector Que Nosotros Usamos Es Bastante Malo Que Lo Que Hace Es Como Quemar Más La piel Y Segundo Que Calienta No Es Que Ustedes Algo Que No Saben Pregúnten Bueno El Dermatólogo Por Vender Les Va Decir Una Cosa Pero Nosotros Tenemos En Nuestro Cuerpo Anticuerpo Y Si Le Ponemos Algo Encima Nuestros Anticuerpos No Trabajan Y Ahí Es Donde La Piel Se Va Deteriorando Con El Tiempo Empieza A Fallar Porque Yo Por Ejemplo Yo Nunca Me Puesto Eso Y Fíjense Que Yo Si Tenía Un Motor De No No Me Puse Nada Igual Y Se Me Están Desapareciendo Si Fíjense Que Yo Deje de Usar Porque Yo Había Comprado Unas Toallas Húmedas Entonces Había Empezado A Usar Ese Para Me Entonces Me Dio Alergia Y Por Eso Ya Decidí De 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 Mi Mejor De Usar Cosas Así Que No Se Cómo Va Reaccionar Mi Cuerpo Yo Creo Que Al Final De Cuenta Eso Quizás Hasta Cáncer Puede Ocasionar Tanto Usar Eso A Diario A Diario Estarse Poniendo Eso Como La Piel No Se Está No Está Teniendo La Misma Conducta Que Tiene Todo El Tiempo Pues Normal Que Probable Pero Más Que Todo Lo Natural Porque Lo Que Trae Químico Casi Nunca Le Cayera Bien Porque Le Amacizar La Piel Pulpo Que No Es Pulpo Tierno Si Que Ya Decía Eso Me Le Casi No